Que viva Chávez, que viva Bolívar, que viva Maduro, que viva Pule, que viva la patria. Vamos a hacer una cosa, vamos a mandarle un saludo desde aquí levantando las manos, la bandera, las gorras, saludo solidario. Arriba, 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 Pule, y revolucionario, arriba, Pule, y revolucionario, la bandera de la patria en Apule. Ahora les vamos a pedir a los que tienen pancarta que la bajen, y vamos a darle un aplauso a los que están bajando la pancarta. Porque hay que bajar la pancarta para que los que están atrás puedan, puedan ver, podamos ver. Hoy, hoy es que ya nueve, nueve de junio, que viva Pule, ¿dónde están las mujeres apureñas? ¡Como que no vino casi nadie! ¿Dónde están las mujeres apureñas? ¡Ajá! Y los hombres, no vamos a dejar ganar, ¿vale? ¡Los hombres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Los hombres, no tienen vida, valen! ¡Que viva la mujer guerrera apureña! ¡Qué hermosa manifestación, queridos hermanos, hermanas! camaradas a nuestro gobernador que viva Carrizales veníamos con los motorizados de la patria de Apure veníamos rodando y yo le decía a Carrizales que ya eso era un acto la caravana con los motorizados la cantidad de motorizados que había y entramos entonces aquí y un río de pueblo desbordado en la calle en apoyo a la revolución bolivariana Apure siempre Apure Apure, Apure siempre Apure tierra que nuestro comandante Chávez lleva en su corazón lleva en su alma de soldado de ser humano extraordinario aquí en Apure un día este hoy coronel Ramón Carrizales tenía que entregar una unidad en el Orsa y le pidieron una terna ¿qué llaman no? una terna tres nombres para que le recibiera el cargo era jefe del del escamoto Farfán en el Orsa y el coronel Carrizales capitán para la época puso primero Hugo Chávez segundo Hugo Chávez y tercero Hugo Chávez y así se vino para acá el comandante Chávez y se entregó en corazón y en alma al pueblo apureño y hoy uno confirma que amor con amor amor con amor y el pueblo apureño se entregó al amor del comandante Chávez como el comandante Chávez entregó su corazón al pueblo apureño y uno ve tantas caras jóvenes aquí están los muchachos de la OVE las muchachas de la OVE ve tanta juventud en la calle y uno dice esa es la siembra del comandante Chávez uno dice ahí está el futuro de la patria uno dice ahí está el futuro de Apure y uno dice que no haró en el mar el comandante Hugo Chávez el comandante Hugo Chávez haró en tierra fértil y hay un pueblo en la calle ahora con mucha conciencia bajen estas banderas aquí por favor que la gente de atrás no lo dejan ver gracias camarada de NSR y hoy hay un pueblo un pueblo consciente en la calle un pueblo que ha sabido entender las diferencias del pasado con lo que ocurre ahora y un pasado que no es muy lejano yo ayer el miércoles saqué un un recorte del periódico de los periódicos del año noventa y noventa y cuatro y era el estado Apure el estado más pobre de Venezuela 70% de pobreza había en el estado Apure en todos los hogares apureños gracias a la cuarta república que jamás y nunca se preocuparon por el estado Apure hasta que llegó el comandante Hugo Chávez y reivindicó al pueblo Apureño al guerrero pueblo Apureño y hoy andábamos con los motorizados ahí al lado y yo le decía con razón yo me decía a mis adentros con razón la burguesía no quiere que el pueblo participe en una constituyente con razón la derecha se niega que los trabajadores y trabajadoras estén en una constituyente se niega que los estudiantes estén en la constituyente a que los campesinos y campesinas estén en una constituyente se niega a que los pescadores y pescadoras estén en la constituyente la derecha se niega que las comunas estén en la constituyente tienen razón y ellos niegan inclusive a que las personas con alguna discapacidad puedan estar en la constituyente ellos tienen razón en su posición porque ellos quisieran una constituyente de las élites de la burguesía de las cúpulas de los partidos de la cuarta república y es importante hermanos y hermanas tener argumentos porque tenemos que ir a convencer a la gente hoy 9 de junio lo podemos decir en 51 días 30 de julio el pueblo de Venezuela estará votando para elegir a los constituyentes y las constituyentes aquí en Apure son 7 municipios pero el municipio capital elige 2 constituyentes en total vamos a elegir en Apure 8 ¿cuántos va a sacar la revolución en Apure? 8 ¿cuántos le vamos a dejar a los escuálidos? 8 ¿cuántos le vamos a dejar 0 y 0 errores? en Apure y ellos creen yo les voy a decir algo nosotros estamos por allá por Caracas hoy usted suma las últimas 10 manifestaciones de la derecha en Caracas y no llega la cantidad de gente que hay hoy aquí en San Fernando de Apure no llega pero hay una gran diferencia aún ellos marchan cargados de odio ellos marchan cargados de amargura nosotros marchamos con una carga de amor infinito por una patria por un proyecto por una constitución ustedes no se preguntan camaradas ¿por qué las manifestaciones de ellos no terminan como esta en una tarima? y que se pare a alguien a hablarles ¿ustedes han visto eso en algún momento? ¿por qué será? una porque ellos se matan entre ellos dos porque no tienen nada que hablarles y tres porque el que se monte ahí lo van a pitar nosotros no nosotros hoy hemos venido a San Fernando a hablar de una propuesta que ha hecho el hermano presidente Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela una propuesta absolutamente apegada a la constitución ustedes saben por ejemplo muchachos muchachas porque hay que tener los argumentos ¿cómo fue hecha la constitución del año 61? no sea años ya como se hizo el presidente de la época Romulo Betancur un adeco al antiguo congreso de la república le dio la orden que hiciera una nueva constitución y al el congreso se invistió de una autoridad que no tenía para hacer una constitución hicieron la constitución jamás le consultaron al pueblo ¿cómo fue esa constitución? un traje a la medida para la cuarta república para el pacto de punto fijo tan a la medida era que no contemplaba la forma de sustituirla por eso el comandante Hugo Chávez en el año 99 llamó a quien al poder popular constituyente al poder originario y le preguntó si quería una nueva constitución y el pueblo dijo que sí y fuimos a una asamblea nacional constituyente y esa constitución en sus artículos 347 348 y 349 establece los mecanismos para cambiar la constitución también establece la enmienda y la reforma pero tiene mecanismo para llamar una asamblea nacional constituyente ayer veíamos con horror como la señora fiscal veíamos con horror como decía la señora fiscal que la propuesta constituyente era violenta era amenazante pero no ha tenido el coraje de decir lo mismo de quienes incendian y le prenden candela a otro ser humano no ha tenido el coraje de condenar los asesinatos de la derecha ¿saben por qué? porque ella es cómplice de esos delitos este que está aquí se lo dijo cuando dijo que era inconstitucional que se había roto el hilo constitucional yo fui a hablar con ella y le dije se lo dije ella debe recordarlo que todos los muertos que hubiese en Venezuela iban a ser por culpa de ella por ese pronunciamiento que hizo fuera de toda lógica jurídica hoy van más de 60 muertos señora fiscal esos están en sus espaldas y deberían estar en su conciencia si tiene conciencia que es amenazante dice ella que es amenazante y violenta una propuesta de asamblea nacional constituyente se parece mucho a lo que hizo el imperialismo cuando declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria los mismos argumentos y saben porque ella dice que es amenazante porque esa constituyente será eminentemente popular será eminentemente ciudadana no van a estar las cúpulas ahora que si va a ser esa asamblea nacional constituyente artículo 349 de la constitución ningún poder constituido podrá impedir o podrá oponerse a las decisiones que tome la asamblea nacional constituyente y en 30 en perdón en 51 días el 30 de julio estaremos eligiendo una asamblea nacional constituyente y en un laxo de tres días debe estar instalándose esa asamblea nacional constituyente nosotros podemos decir hoy que a los traidores que a los que se hacen los locos que a los que se dejan masajear el ego nos vemos en 51 días cuando el pueblo apruebe la asamblea nacional constituyente vamos a agarrar esa fiscalía y la vamos a voltear como una media para que se ponga la orden del pueblo la gente dice dios dado porque dicen eso carajo vean lo que decían ellos en el 2014 vamos a una asamblea nacional constituyente para cambiar al presidente lo decían ellos para cambiar al TCJ lo decían ellos para cambiar al CNE lo decían ellos al contralor al defensor y en ese tiempo la metían a ella también a la fiscal y entonces ustedes les va a extrañar que nosotros agarremos algún consejo de ustedes esa asamblea nacional constituyente tendrá plenos poderes aquellos diputados que hoy andan vendiendo la patria en el extranjero traicionando a la patria aquellos diputados que hoy llaman a la violencia y luego se esconden la asamblea nacional constituyente podrá llenarle la inmunidad parlamentaria para que asuman su responsabilidad de la justicia ya basta de maldad contra este pueblo ellos montan sus shows no les importan las vidas humanas para nada no les importa la sangre de los jóvenes hace días ellos asesinaron a un joven porque fueron ellos los que lo llevaron para allá inmediatamente culparon a la guardia nacional a la guardia nacional inmediatamente culparon a la policía nacional bolivariana pero la verdad es grande y ahí se determinó que ese joven murió por un explosivo que él manipulaba quien le dio el explosivo ahí estaba el diputado pizarro ahí estaban los diputados de la oposición que se llevaban a un niño a la calle para dar una batalla que ellos no tienen bolas nosotros sí lo podemos decir con moral muchachos y muchachas de la OVA de los liceos esta batalla nos toca darla a nosotros para que ustedes tengan una patria libre una patria soberana una patria grande independiente estaremos nosotros al frente junto al pueblo yo le pregunté cuando fue que estuvimos aquí la vez pasada como en octubre sería ¿verdad? en octubre creo septiembre fue en septiembre en septiembre mucho tiempo bravo no tiene que venir más seguido para acá no tiene que venir más seguido después hicimos el mazo en el orza ¿no fue? ajá yo le pregunté la vez pasada aquí ¿dónde están los escuadridos de Apure? en estos días intentaron hacer algo y Rondón se estiró así hizo así y se salieron a la carrera Rondón está ahí pendiente y yo le pregunté ese día ¿qué iba a hacer Apure si ellos intentaban darle un golpe de estado al compañero Nicolás Maduro ¿y qué dijo Apure que se iba para Caracas? ese día dijimos que nos íbamos a pie en burro en moto en camiones en autobuses para Caracas ahora ellos disminuidos peleados divididos van a intentar sabotear las elecciones las elecciones de la constituyente ahí es donde el pueblo apureño debe salir a defender la patria todos a votar el 30 de julio todos a la calle es la constituyente es la constituyente un instrumento para buscar la paz en este país es la constituyente un instrumento que debemos saber usar porque la gente le pregunta a uno también a Diosdado y para qué más va a servir la constituyente por ejemplo el presidente ha planteado crear un nuevo capítulo dedicado a la juventud para garantizarle a los jóvenes sus derechos para garantizar y para dejar bien normados los deberes de la juventud pero sobre todo para garantizarle un futuro próspero a los jóvenes que tengan derecho al estudio para que nadie pueda privatizarla por ejemplo la constituyente debe dejar bien claro sanciones muy claras para aquellos que cuando hay elecciones se presentan vamos por una elección unos santicos pues y hacen campaña y todo pero cuando les toca conspirar destruyen la patria la constitución debe prever yo no sé si uno va a quedar como constituyente pero yo le pido a los constituyentes de Apure que si uno no queda lo planteen en la asamblea nacional constituyente que planteen que cosa todo aquel que atente contra la constitución contra nuestro pueblo que destruye espacios públicos debe ser inhabilitado políticamente para ejercer cargos públicos porque es que si no va a seguir a Guachafita a ustedes les parece adecuado eso que haya justicia por ejemplo que se garantice y quede muy claro que nadie pueda privatizar las empresas del estado que nadie pueda privatizar la salud la educación que quede muy claro y se le dé el rango constitucional a las misiones porque ellos dicen ellos dicen que quisieran construir viviendas para los venezolanos ¿quién les cree? ¿cuántas se han construido aquí Carrizales? 18 mil viviendas se han construido en el estado pure y se están construyendo 7 mil más se están construyendo hoy el pueblo puede decir si no me ha tocado mi casa me va a tocar en revolución pero en el capitalismo jamás le tocaría una casa jamás sería imposible de lograrlo hoy camaradas hermanos apure siempre apure debe darle el ejemplo a toda Venezuela desde aquí cuantas campañas libertadoras desde aquí cuanto cuanto heroísmo aquí estuvimos en esta misma avenida cuando el comandante Chávez dijo que le gustaría hacer un recorrido y quisiera irse para el Orsa aquí en este sitio fue verdad 15 de septiembre del 2012 y hoy nosotros decimos comandante Chávez así como tú nunca le fallaste apure estamos seguros que apure no te fallará a ti que apure bolivariana que apure chavista no te va a fallar ellos han intentado derrocar al hermano Nicolás Maduro como presidente de la república han intentado bajo todas las formas y figuras hoy Nicolás Maduro apure se levanta apoyar tu propuesta constituyente hoy apure le grita Venezuela la constituyente si va la constituyente la constituyente más fuerte que se escuche en Caracas la constituyente la constituyente y la derecha cero aquí como que sigue llegando gente que sale por allá mira impresionante de verdad y la derecha ya va eso tienen cero tienen cero y no tienen reparación tenían chance de inscribir candidatos a la constituyente no inscribieron candidatos a la constituyente o muy pocos en sus dimisiones inscribieron algunos pero la MUC dijo que no porque esa es la orden que le da el imperialismo ya lo hicieron en el 2005 se eligió una asamblea nacional sin la participación sin la participación de la derecha hoy hoy quieren repetir el mismo escenario del 2005 que no fueron a la asamblea nacional no presentaron candidatos y después dijeron no los dueños de los medios nos dieron la orden de no presentar candidatos los dueños de los medios eran los que gobernaban este país junto con la banca hoy no volvieron a presentar candidatos salvo excepciones en algunos lugares ojalá hagan en algunos constituyentes lo que si es cierto es que llueve trueno relampague el 30 de julio vamos a elecciones y la constituyente siga y el 30 de julio Apure sacará 8 constituyentes debe servir esto debe servir esto hermanos y hermanas para la unión de los chavistas y de las chavistas porque por ahí andan algunos y algunas que dicen ser chavistas y andan dándole vuelta al país diciendo que Chávez no hubiese aceptado esto son aquellos que eran ministros de petróleo a 100 dólares son aquellos que eran dirigentes y tienen un cargo pero una vez que dejan de tener un cargo quedan al mejor postor el verdadero chavista sabe que si algo es profundamente chavista es el llamado a la asamblea nacional constituyente el presidente Chávez siempre llamó a convocar al poder originario no nos caigamos a manipulaciones dejen los que ladren que los chavistas nos vamos para la calle así como estamos en Apure nos vamos para la calle nos vamos a la batalla y nos vamos a la victoria que viva Chávez que viva Bolívar que viva Maduro que viva la constituyente que viva Apure que viva la patria que viva Carrizales independencia y patria socialista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!